Tiempo atrás, cuando había problemas con que no habían entregado las tarjetas alimentarias, fue ella la que tomó coraje y dijo vamos a hacer el reclamo público porque no puede ser que hayan pasado más de 50 días y nosotros no tengamos la tarjeta alimentar cuando ya estaba todo dispuesto allá cuando iniciaron la cuarentena el 20 de marzo. Pero ahora Luciana, que se quedó trabajando con todas estas mamás que estaban esperando la tarjeta alimentaria y lograron recibirla después de tanto tiempo y de tanto correr atrás de las camionetas por las calles de Emanuel Alberti, Luciana fue caso sospechoso de COVID y también tuvo que hacer algo parecido para que finalmente recibiera el hisopado ella y su familia. Luciana, buen día. Hola, buen día María José. Bueno, eso ya se solucionó, ¿no? ¿Hisoparon a vos y a tu familia? No, no. No. Bueno, te cuento más o menos cómo fue la situación. Sí. Yo el día domingo pasado agarré, perdí el gusto y perdí el olfato a la tardecita noche. Y bueno, esto fue domingo 24. Yo llamé el lunes 25 a la mañana al 107 para decirle los síntomas que yo tenía. Claro. Bueno, como yo tengo asma crónica y ya al haber tenido estos síntomas porque tenía dolor de cuerpo y dolor de cabeza, ellos me ponen como paciente sospechosa. Bueno, yo me aíslo en mi casa, no es que del 107 me dijeron quedate aislada, no salgas, no, me aislé porque, bueno, como vivo viendo noticieros, es como que me aislé porque, por cuenta mía, porque si vamos al caso, lo hice por cuenta mía. Yo llamé el día lunes y el lunes a la noche me llama un telemédico que dicen que te llama. Me preguntó si tenía más síntomas y yo le dije que no, que me sentía agitada por el tema de mi asma, porque me sentía agitada. Me mandó una ambulancia que me infectara a Reliveran y, bueno, a partir de ahí todo bien. El día miércoles, bueno, mi hijo Matías de 6 años empezó con vómitos a las 9 de la mañana y, bueno, lo mandó a mi marido. A que agarre y que lo lleve a la guardia de la sala de Manuel Alberti. Porque le dije que yo era un caso sospechoso, que yo no lo podía llevar. Por teléfono le dije, ¿no?, a la señora que atiende ahí en la sala y le dije si me podía hacer el favor. Bueno, mi marido lo agarró, lo llevó y le inyectaron Reliveran. Lo único que le dijeron a mi marido es que si él volvía a vomitar, el nene, dentro de las 3 horas, que agarraran y que lo llevara a la guardia del falcón, porque ellos no son pediatras. Bueno, pasaron 2 horas, pasaron 3 horas y mi hijo seguía vomitando. Que no tenía nada para vomitar, pero vomitaba la bilis y tenía plemas. Y, bueno, a las 5 de la tarde vuelvo a llamar a una ambulancia. Llegaron a mi casa como a las 6 y media. El muchacho de la ambulancia entró y me quedé afuera de mi casa porque el muchacho no estaba informado de que yo era sospechosa de COVID. Y me tuve que quedar fuera de mi domicilio y le pregunté si él sabía si yo, si le habían informado. Porque yo en cada, o sea, cada vez que llamaba al 107, yo siempre decía de que yo era sospechosa. Para que ellos vengan con el protocolo correspondiente que tenían que haber venido. Y, bueno, el muchacho, yo le dije eso y me dijo la verdad que no sabíamos nada, no nos informaron. Y, bueno, no te digo que se fueron corriendo, pero fue algo parecido. Me río porque la verdad que es todo tan loco lo que me pasó porque no se lo decía a nadie. Es muy fea la situación. Y llamé una tercera ambulancia porque, perdón, una segunda ambulancia porque mi hijo seguía vomitando ahí así y todo, habiéndole inyectado por segunda vez Reliberán y habiendo pasado tres horas. Llamé nuevamente a la ambulancia y no me entraron a mi domicilio porque, según ellos, no estaban informados de que yo era un caso sospechoso. Y, bueno, agarré, mi hijo seguía descompuesto. Y, bueno, a las 12 de la noche, porque la ambulancia vino a 11 y media de la noche, a las 12 mi hijo ya se me caía, se me desmayaba en el baño, porque ya no tenía nada para, o sea, para devolver. Se estaba deshidratando, seguramente. Y mi hijo se me desmayaba en el baño. Entonces yo llamé a la sala de Manuel Alberti, llamé por teléfono y le dije, escúchame, si vos no me dan una solución a mí, yo voy a salir a buscar la solución porque mi hijo no puede estar así en esas condiciones. Y, bueno, yo le dije, yo voy a salir porque yo tengo que mirar por mi hijo, porque yo ya miré, yo no sé, yo quiero que la gente entienda a mí también, porque no es fácil, porque si vos estás sospechado... Claro, en realidad la ambulancia fue a tu casa, pero no terminaban de resolver ni decirte lo que tenía tu hijo. Exactamente, pero no me lo atendieron a mi hijo. ¿Y entonces? Entonces yo le pido una solución, porque yo necesitaba una solución, porque tras que yo no puedo salir porque estoy aislada, a mí tampoco me traen la solución, porque si estoy llamando y estoy diciendo de que yo soy sospechosa... ¿Y qué pasó con tu hijo? Y mi hijo, cuando yo agarré y hablé con la señora de la sala, de Manuel Alberti, me dijo, yo voy a agarrar, dice, yo te voy a mandar la ambulancia. Y habrán tardado más o menos una media hora, una hora fácilmente. ¿Y otra vez llegó la ambulancia? Y otra vez llegó la ambulancia, pero con el protocolo. Ah, bien. Pero porque uno tiene que estar amenazando de que va a ir a la calle y no es justo que uno tenga que estar... Claro, ya a esa altura perdí la cuenta, pero eran como tres o cuatro ambulancias. Sí, sí, ya eran tres ambulancias. ¿Y finalmente tu hijo qué tenía? Mi hijo se lo llevaron desvanecido el día jueves a la madrugada, que llegó la ambulancia, se lo llevaron a la guardia del Falcón. Yo no pude ir con él, el que pudo ir fue mi marido. Claro. Al ser la de los síntomas yo, mi marido no tenía síntomas de nada. ¿Y en el Falcón lo atendieron? Sí, sí, a él lo atendieron, le hicieron el hisopado, le hicieron análisis de sangre, de orina. Esos dos análisis dieron bien. Y el de coronavirus, que fue el domingo, que nos dieron los resultados, salió negativo. Bien. Gracias a Dios. Bueno, bueno, entonces están mucho más tranquilos. Sí, sí, el tema es que yo quería, si vos me dejás, con el tema del 107, muy mala, o sea, es muy mala la tensión y cómo se manejan ellos, porque yo avisé en todo momento de que yo era sospechosa. Claro. Yo vivo, yo no sé si María José, vos te acordás, yo te dije que yo tenía cinco chicos viviendo conmigo. Sí. Y ahora me trajeron mis otras dos hijas más grandes por un tema que me las trajo niñez, porque, bueno, más adelante yo te voy a contar. Está bien, no importa. No es el tema acá, lo importante es que están ahora con vos. Lo importante es que yo tenía siete chicos conmigo, nadie, o sea, nadie hizo nada. Yo recibí cosas, mercadería, leche, yogur, fideos, arroz, todo por la gente, porque a mí no me llamó nadie de desarrollo social, nadie nada. Me dejaron, como siempre lo digo, y a los que me preguntan, a mí me dejaron a la deriva de Dios, listo, sos sospechosa, quédate en tu casa, aislate, quédate ahí, no te muevas. Y yo tengo siete chicos y a mí nadie me dijo, Luciana, necesitas algo. Nadie me dijo nada. Nadie me preguntó si yo estaba bien, si los síntomas eran más leves o más fuertes, me... No, en el caso de tu chiquito, todo lo que se tuvo que hacer para que finalmente lo atendieran como corresponde, ¿no? Luciana, ahora, bueno, ya pasó todo eso y ahora estabas también preocupada por el tema de Belén y la beba de nueve meses. ¿Ustedes también se organizaron para acercarle las cosas que necesita a esta familia? Sí, sí. Yo de que me enteré lo de Belén, porque Belén es una mamá de las del grupo de las tarjetas, que yo había hecho. Sí. Yo le pregunté a ella, yo le pedí permiso a ella si me dejaba que la ayudemos a juntarle cosas, porque yo como pasé mi aislamiento... Claro. Yo... Es la misma situación que yo pasé. Sí. Entonces, lo compartí por todos lados, por mi estado de WhatsApp. Para que todo el mundo se solidarice. Para que la sube. Bien. Sí, sí, para que todo el mundo, o sea, para que toda la gente vea y nos ayude, ¿no? Porque es más que nada por Lara, por la bebé, porque uno se preocupa por la bebé. Yo ayer me fui hasta lo de Belén, le llevé las cosas necesarias para la bebé, pañal, callitas húmedas, lavandina, leche en polvo, que es lo que más necesitaba ella. O sea, y bueno, nada. De alguna manera estar presente y poder ayudar y entre todas ustedes colaboran, que es lo importante, ¿no? Saber que están todas. Ella, yo ayer fui, ella me dijo que nadie le llevó nada. Que yo fui la única que agarró y llegó hasta la casa a llevarle mercadería. Porque de acción social le llevaron solo una bolsa. Claro, ella nos contó ayer, sí, nos contó que el domingo le habían llevado una bolsa. Sí, que le tenía que durar una semana, que es una locura. Sí, también nos dijo que ella en realidad alimento no necesitaba, lo que más necesita es toda la parte de higiene. Pero tenemos más novedades de Belén. Así que, Luciana, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por estar atenta y básicamente por todo el trabajo que haces de preocuparte por las vecinas y por todas las familias del barrio. Lo que pasa es que yo también me pongo, yo estuve en el lugar de ella y la verdad que es muy feo y más cuando el municipio no hace nada, ¿no? Cuando no te apoyan en este caso, porque uno necesita el apoyo de la gente. Y déjame decirte una cosa, María. Le conseguimos, no sé si te habrá dicho Belén, en el día de ayer, porque yo cuando me hice el hisopado, la doctora Tamara, que me hizo el hisopado, me dio su número de teléfono, cuando yo me hice el hisopado, porque yo estaba muy angustiada, lloraba porque no tenía noticias de mi hijo. Yo ayer hablé con la doctora a la mañana y, bueno, le van a hacer el hisopado a toda la familia de Belén. Y si no, es que no se la hicieron en el día de ayer. Claro, sí, tenemos información que nos pasó ya a Belén y ahora la vamos a compartir. Felicísimo. Gracias, Luciana. Un abrazo. Gracias. Luciana, una de las vecinas preocupadas de Manuel Alberti, ella fue la que inició la cruzada por las tarjetas a alimentar para que sean entregadas de una buena vez, después de 50 días de cuarentena y habiendo estado todo el tiempo acá, en Pilar, no se las acercaban. Bueno, y finalmente, esto que pasa en los barrios, que se va desencadenando y vamos conociendo caso por caso el caso de la bebé que conmocionó a todos. Nos vamos a la pausa.